Pues la idea del presidente del Senado incluye la creación de una subcomisión que se encargará junto con la Superintendencia de Industria y Comercio de ponerle dientes a la regulación aérea para hacer respetar los derechos de los usuarios. La comisión de senadores se encargará de generar propuestas legislativas que acaben con los abusos hacia los viajeros al cambiar el horario de sus tiquetes o al momento de enviar equipaje por bodega. Analizar, escuchar a los usuarios, revisar de primera mano qué está pasando con el tema de los tiquetes aéreos, las tarifas y demás. Diez senadores de diversos partidos políticos serán veedores ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que los viajeros tengan apoyo institucional. Están ocasionando grandes problemas a los viajeros y están haciendo perder mucho dinero a los colombianos y a sus familias. Para los senadores, el monopolio de algunas aerolíneas hace que se presenten estos abusos en las tarifas. Por ello insisten que el gobierno debe regular el servicio y vigilar la oferta aérea. Un claro ejemplo es el de la conexión aérea con el departamento de Nariño. Hay un abuso excesivo porque se presenta el monopolio. Solo el caso de nuestro departamento y de otros departamentos del país, solo Avianca llega. Y eso hace que un tiquete de un trayecto, si usted quiere viajar mañana, inténtelo y le va a costar un millón de pesos. Al inicio de la temporada vacacional, los senadores le insistieron a las aerolíneas que se deben ampliar las rutas, no solo a destinos denominados de sol y playa, sino a las regiones más apartadas del país.